Yo sé que en el pago me tienen idea. Atención vecinos, este viernes 9 a las 20, acto inaugural del Comité de las Listas 40 y 1813 de la Liga Federal Frente Amplista y lanzamiento de campaña. Hablarán el hoy diputado y futuro intendente de Maldonado, Darío Pérez y el amigo de todos, el Pato Mier.